hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo mis amigos quiero hablar de acerca de esta planta si mis amigos miren esta planta de aquí se llama mentón es una planta medicinal con muchos beneficios si mis amigos en este vídeo quiero hablar de cómo es el cuidado de ella su reproducción y los beneficios que tiene así que nada amigos te invito a que me acompañes en este vídeo que empecemos bueno mis amigos como es esta planta miren esta planta es verde sus hojitas son verdes miren sus hojitas también son medias carnuditas miren como son sus hojitas carnuditas también son menos peluditas miren es igualito mis amigos al calancho y tomentos y los pelitos es suave miren las hojitas son suaves tienen aquí también lo que son unas curvas hermosa su tallo es así y mis amigos como es carnuda ella retiene bastante humedad si mis amigos retiene bastante humedad esta planta ya el nombre científico mis amigos ya la voy a dejar aquí en abajito porque no recuerdo cuál es el nombre científico bueno mis amigos como es el cuidado de esta planta esta planta mis amigos le gusta el sol le gusta la sombra es decir mis amigos se adapta a cualquier tipo de ambiente ambiente yo aquí mis amigos la tengo el sol y más o menos le da 8 horas de sol si 8 horas de sol mis amigos le da fin si 8 horas o también mis amigos pueden ponerse en la sombra pero eso si mis amigos que este bien iluminado si mis amigos tiene que estar un lugar con bastante luz para que ella se pueda desarrollar si no tiene luz no se va a desarrollar se va a morir esta planta el lago mis amigos como vieron que es su vida se almacenan agua tienen que echarle yo le echo mis amigos el agua cada 3 días o cuando encuentro el sustrato completamente seco o si no mis amigos ella misma o si no mis amigos ella misma va a avisar cuando adquiere agua sus ojitas se van a poner lo que son marchita se va a marchitar se van a caber así se va a poner bien triste ahí mis amigos es cuando necesita agua y ustedes tienen que echarlo si mis amigos el sustrato es el mismo de siempre pueden poner el que yo lo hago también el que ustedes utilizan cualquier tipo de sustrato pueden ponerlo pueden también ponerle tierra tierra normal igual le pega si mis amigos puede estar en maceta o también en tierra en tierra crece bastante se desarrolla muchísimo que beneficios usos tiene mis amigos esta planta esta planta es muy utilizada para las vías respiratorias enfermedad de las vías respiratorias cuando tenemos gripe cuando tenemos como estamos resfriados cuando nos se nos tapa la nariz esta planta es muy utilizada por eso si ustedes ven ese que es vaporubli vaporubli son unos objetos que vienen en las farmacias cuando se nos tapa la nariz esta planta mis amigos es igualita a ese remedio por su olor su olor es mentolado igualito al que vienen en las farmacias que es para la nariz cuando se nos tapa es igualito así que mis amigos el uso es para los biorespiratorias como se debe hacer pueden mis amigos tomar en agua o también en infusión en agua como la toma en agua mis amigos tienen que lo que es hervir en una olla un litro de agua y le ponen una ramita primero tienen que hervir en agua y ahí le ponen si mis amigos y se toman esa agüita cuando tienen grito o están respirando con esa agüita ustedes toman mira el otro día van a amanecer bien el otro el otro el otro uso mis amigos es por medio de vapores o infusión eso mis amigos ustedes quieren una vez que ya esté viniendo destapan la olla con la tapa la destapan y va a salir lo que es un humito y ese humito mis amigos ustedes tienen que absorberlo por la nariz si estarán no destapada rapidito se les va a destapar si mis amigos que esos son los beneficios que yo sé y ahora mis amigos como es su reproducción mis amigos su reproducción es muy fácil por medio de este yo tengo un espejo y como ven como les dije que es una variedad suculenta ella tiene lo que son raíces aéreas miren aquí están las raíces aéreas yo voy a cortar con este estilete o también lo pueden hacer con una tijera corto así miren las raíces aéreas que tiene y vamos a hacer en una maceta y tenemos la maceta una tarre la pueden hacer en una cuna en cualquier recipiente que tenga mi amor Pongo el sustrato, miren así, y ponemos mis amigos al sustrato, miren, el sustrato mis amigos tiene que estar seco, el mío está húmedo debido a que ayer aquí lluvio, sí mis amigos ayer lluvio aquí lunes, por eso está el sustrato mojado, pero mis amigos deben de poner el sustrato seco, saco lo que son estas hojitas de aquí miren, le saco así, miren así, y le introduzco aquí a la planta nueva, sí, y así queda miren amigos, y así es como yo la reproduzco solamente por medio de sketch, aquí como está la tierra húmeda, mojada, no le voy a echar agua hasta que esté completamente seca, y mis amigos las voy a dejar en pleno sombra, no voy a dejar el sol, miren acá ya tengo otras que estaba reproduciendo, reproduciendo en total tres plantas, miren aquí hay una, acá hay otra, y así, y aquí está la otra, aún le puedo sacar más, y así mis amigos, bueno espero que este video les haya gustado, los beneficios que tiene esta planta para las vidas respiratorias, la manera muy fácil de cuidarla y reproducirla, si te gustó mis amigos este video regálame un like, si aún no te has suscrito a este canal te invito a hacerlo, comenta que tal te pareció, si la tienes o síguela, la venden en cualquier video, comparte para que muchas personas puedan ver este video, bueno ha sido un gusto y nos estaremos viendo en un próximo video, chao. Chau.